Ok Soñé lo que tengo es por eso que un día sin pensar dos veces para este camino No había otra forma de llegar más lejos que le encontrabando posee mi destino Hoy pierde lo bueno, disfruta de bienes, dinero de sombra, mujer y cariño Alcanza la gloria de los costos, suerte, suerte, valiente, recato al grito Nací en la pobreza y el niño oportuno y allá en los celos el reloj de poder Salir adelante veas me duró, pero esa cosecha me suma de poder Nací en la pobreza y el reloj de poder Con unos amigos que pegan bastante, con el pleno que nos hicimos los dios Por eso el gobierno recibe los pasos que con la muerte ha podido alcanzar Nací en momentos oportunidades Ya lo veo bonito Y esto es cierto Leopin